Mi Alegría Por mi Jesús Mi único y solo amor Así vivo sin miedo Y acepto todo por amor a Dios Mi único y solo amor Así vivo sin miedo Y acepto todo por amor a Dios Mi Alegría Es cumplir siempre la santa voluntad De mi Señor Mi Alegría Es cumplir siempre la santa voluntad De mi Señor Así vivo sin miedo Y acepto todo por amor a Dios Mi Alegría